hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy adan y en esta ocasión vamos a recorrer lo que es la bajada de la ruta de la plata 2021 esta bajada se puede ver bastante difícil pero si dominan un poco de técnica pueden bajar rodando sin problema listo vamos a ver qué tal está la bajada aquí comienza van cómodos agarrense vamos esta bajada es lo que más técnica tiene toda la pista recuerden las piernas tienen que absorber todas las piernas todos los golpes los brazos se apoyan de lo que es la suspensión si no llegariamos con los brazos todos temblorosos a la parte de abajo esto con un nublado en la parte de abajo aquí donde esta acordonado es porque sale a una rampa una rampa para los donjileros esta la vamos a omitir por el momento vamos con los nopales lo poco de subida que tiene esta bajada ということで lo que pasa es que pasa la onda luego la onda el Ya vengo al final, aquí es pura tierra suelta, arena, hay que frenar atrás nada más, adelante suelto. Aquí no levantar la cabeza, pues ya, lo más difícil era esa parte, ya el resto es pura bajada pero está pues casi rogable toda, de hecho toda está rogable, solo tienen que traer un poco de técnica porque sí, sí es bastante, está bastante largo el tramo que hay que ir absorbiendo, pues ahora sí que la amortiguación, los golpes, las curvas, las piedras, pues no falta que se nos atraviese. Los clips bien atorados, aquí ayudan mucho el traer clips en los zapatos, porque no se te resbala, un resbalón aquí, pues vamos para abajo. Le traigo las piernas un poco tensas. Aquí en el video tal vez no se note mucho pero en realidad lo que estamos haciendo es bajar un cerro, para el lado derecho lo que hay es un barranco, así que procuren no caerse para el lado derecho. Vamos a ver qué tan estable sale la bajada completa. ¡Suscríbete al canal! Aquí está una parte de un arroyo, aquí sí hay mucha piedra, aquí sí, yo creo que esa va a ser la única parte que no va a bajar rodando. De ahí pues ya se comienza a hacer el camino ancho, ya de ahí ya no hay problemas. ¡Vamos también a ver! ¡Vamos! 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 Este puente te ayuda bastante Ya le digo tía El puente es puro Manito Un solo camino, no se puede rebasar Así que irnos tranquilones Si somos buenos vamos a ir adelante Así que no vamos a necesitar rebasar Esto si vamos a llegar bien arañados Arañados de las piernas y de los brazos Porque son los pequeños de estos Que se nos quedaba muy machine Bien machine Bueno vamos Vean aquí la tierra se pone como amarillenta Así tipo No se Está cambiando el clima El clima de Chihuahua es Bueno La vegetación es muy cambiante Tenemos bosques, desiertos Después de todo La parada técnica Vamos a ir atrás Compañero El último que viene Un poquito atrás vamos a esperarlo Es lo que avanza acá Para adelante Como les digo Esto es lo chido del ciclismo de montaña Las bajadas Cuando hay una subida adelante Yo prefiero soltarle el freno Y agarrar un vuelo Para seguir la subida Sin tener que aplicar mucho esfuerzo Entonces Esto va a este consejo Para que le sirva Todo el tiempo Y agarrar un poco Hecha Todo el tiempo Que el tiempo Quien 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 Empez y prácticamente termina la bajada y comienza el duro camino y aquí pueden descolgarse ¡Ánimo! 1,2, vamos a ver aquí fácil vamos a darle otro rato a ver que más sale de vídeo la cadena se rompió, ya la arreglamos nos devolvimos para bajar y pues nada, hay que seguirle es la cadena del Express se preguntaban si salen buenas, pues se rompió el candado nada más ¡Venimos! veamos 1,2,3 atrás veamos 1,2,3 atrás muy poco nada mas para quitar un poco la velocidad para no ir a toda la velocidad que hay porque una piedra o una rama o algo que este en el camino y pues vamos a acabar el resuelo bien golpeados y no queremos eso voy contra el aire no se como se escuche pues ahi lo veremos aquí no marcaron estos vatos pero ya sabemos que esta de izquierda aquí ya me voy tranquilo aunque les digo que mi cadena se exprese con facilidad bueno amigos yo creo que aquí finaliza este video espero que les haya gustado si fue así y quieren dejar un like muchas gracias si quieren suscribirse o compartirlo también les agradezco muchísimo y nos vemos en el siguiente video y